aquí les presentamos amigos algunas hijas del toro que se dispone por acá en rancho la esmeralda qué clase de de encasas tiene acá don jovel esta bermeja que tenemos acá de primero es hija de zanzahito en una vaca jolten rojo vea qué estructura de ternera el entetado todo para los que quieren comprar semen del toro así pinta y él con vacas lecheras el guir con jolten y esta segunda que estamos viendo esta segunda es hija también de zanzahito con una vaca broncita una media sangre vamos a mostrarla bien por acá estas están en venta don jovel no 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 están en venta aquí es para que vean como como son las hijas que produce el toro vaya ahí son animales ya mire bien de mejor tamaño mejor resistencia siempre con buena producción de leche lleva varias ventajas y la mezcla del ganado holandés con el cebu en este caso el guiro a qué número pueden contactarlo por acá cuando lo vean los amigos al 60 22 24 98 así que ahí está la cordial invitación amigos eso es lo bueno que si usted no tiene ganado puro y quizás quiere comprar algo más cómodo pues aquí tiene una muy buena opción comprar semen también puede conseguir novillas encastadas o media sangre ok 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 ok